¿Qué pasa con la seguridad en Quibdó? Ese es el gran interrogante que se hacen a diario los pobladores al igual que ellos, el concejal Winston Mosquera. Bueno, nosotros lo que necesitamos, señor ministro, son acciones reales y contundentes para mitigar esta problemática de inseguridad que tenemos hoy en el departamento de Chocó, especialmente en su capital, Quibdó. Ya el obispo lo decía, la doctora aquí también nos habló aquí de las cifras y no quiero ser redundante en ellas, pero a la cifra, a la fecha, doctor ministro, tenemos alrededor de 105 muertos por acciones violentas. 105 ayer, que en paz descansen, fueron dos jóvenes más y esos son los muertos que está colocando esta guerra absurda que tenemos hoy en nuestra capital. Jóvenes, niños. Durante el fin de semana se presentaron no menos de seis homicidios sin que las autoridades, dicen los pobladores, den una respuesta clara del por qué estos eventos. Pero además de la crítica del doctor Molano, también como concejal del municipio de Quibdó hemos construido una ruta porque somos muy propositivos y en eso quiero aquí hacerle un llamado al señor alcalde, con todo el respeto, de que esas proposiciones que hemos hecho las analice y las acoja porque usted a veces se vuelve como Shakira, ciego, sordo y mudo. Y ahora no vale militares ni vale nada, tienes que cuidarse uno personalmente, porque si no, yo por ejemplo yo en la noche no me amaño mucho porque la noche es peligrosa, están bregando a ver cómo lo pueden atracar, como lo ven que uno se rebusca a ver que le pueden quitar, ¿cierto? Entonces, sí, la cosa está jodida en Colombia. La fuerza pública no alcanza a cubrir todo el pueblo colombiano, no alcanza para ir hasta, imagina Palbaudó, imagina como está Palbaudó. Yo conozco hasta Puerto Melú, por allá había un amigo mío que trabajaba la mercancía y llegaban y venían así gente y le quitaban, le quitaban la mercancía, pues lo vacunaban, le quitaban la de eso y no lo mataban. En su reciente visita, Diego Molano, ministro de Defensa, aseguró que se reforzará la fuerza pública para atender el tema de seguridad en la capital del Chocó. Aquí viene trabajándose en varias acciones por parte de nuestra Policía Nacional, se han desarrollado acciones con los frentes de seguridad, con los frentes de trabajo comercial y se han capturado y judicializado varios de los extorsionistas. Cambiaron de modalidad, primero estaban extorsionando con pequeñas extorsiones y con panfletos a los comerciantes y ahora están en ese plan de disparar para amedrentar, especialmente a funcionarios públicos y otros comerciantes. Por eso el grupo especial creado, antidisparo, de modo que se capturen y judicialicen y no puedan seguir desarrollando esa actividad de extorsión a los comerciantes y puedan desarrollar su práctica tranquila. Pero aquí tenemos que invitar a todos a denunciar, porque si no se denuncia es imposible que avance la investigación. Esos 11 unidades de policía judicial van a permitir precisamente trabajar para encontrar esas organizaciones, evidenciar sus responsabilidades y judicializarlos. Tenemos que dar tranquilidad y segundo, con el apoyo de estos dos pelotones de nuestro ejército que vienen para el grupo especial de trabajo conjunto de nuestro ejército, aquí en Quibdó ayudarán en esa seguridad. Aquí se necesita ese esfuerzo que ha venido desarrollando nuestra policía y ahora complementa nuestra acción coordinada con el ejército en Quibdó, por eso esa presencia de fuerza pública sirve. Pero por eso es tan importante las nuevas unidades de policía que llegan, que tienen la experticia en ser policías con énfasis en investigación judicial, de modo que uno puede encontrar esas organizaciones. Es que no es fácil que cualquier persona llegue y dispare en una residencia, eso significa que pertenece a una organización criminal. Saben dónde viven, han hecho investigación, tienen armas de fuego, son organizaciones criminales que vamos a desmantelar tal y como ha sido señalado acá. Otro interrogante que se hace en la comunidad es a dónde fueron a parar los dineros de la inversión social que tanto dice el Estado ha enviado a Quibdó. Y si exigimos las mujeres que cuando van a 10 de la noche y nuestros hijos no han llegado, nos queremos enloquecer, que haya un Estado que cuide la juventud en sus tres dimensiones. Yo no vine aquí a señalar a nadie, pero si hace sí que la política social se sienta y se viva en el Chocón. No nos podemos envejecer marchando, luchando y trabajando para sepultar a nuestros muchachos. Y esta semana que estaba con el marco, la semana de Palapá, ahí fue asesinada, que no sé qué, no podemos seguir así. Necesitamos un Estado que proteja a la sociedad, que defienda a las familias y que cuide a las mujeres en todas sus dimensiones. Que funcione la Procuraduría, la Fiscalía y todo. Todas las menores y pico de tanta reganía, que el que se acogió diga dónde está, porque no se ve la inversión en el Chocón. ¡Viva el comienzo para los índices, carajo! Versión social, pero que hay buenos manejos, buenos manejos porque... Otros con su lírica urbana le contaron al ministro de Defensa cómo la violencia se ensañó contra la juventud. Les voy a contar un poco de lo que pasa acá, me quito el tapabocas para que me pueda escuchar. Acá en Quito nos están matando, acá en Quito nos están robando, en serio nos están asesinando. Y esta es la voz del pueblo que aquí les está hablando. Ayer mataron a un muchacho en la norte, si les cuento los sucesos no creo que los soporte. La madre lloraba todo el día porque a su hijo sangrando en el suelo lo veía. Esto solo es para que usted lo escuche, para que allá en la alta usted luche, para que guerre por nosotros y para que vea del Chocón el otro rostro. Con los criminales una sociedad no se rinde, con los criminales se les lleva a la justicia, se les somete. Pero por supuesto, como hay un grupo de jóvenes allí que están siendo instrumentalizados y utilizados, les estamos dando una oportunidad. Ese plan de desmovilízate chocó, joven, con esta oportunidad o para que se desmovilicen o se sometan. Les da oportunidad jurídica para que solucionen su situación legal. Les da una oportunidad económica y de beneficios para que pasen a la legalidad y tengan la tranquilidad. Es una oportunidad. A los criminales se les somete y se les lleva a la justicia. Se extiende la mano a aquellos que buscan una oportunidad de pasarse la legalidad. Y en ese caso sería esta una oportunidad para los jóvenes que estén en esas manos. CNC Noticias conoció que el asesor de paz de la gobernación del Chocó se vio obligado a desplazarse por las constantes intimidaciones de la delincuencia. Asimismo, el presidente de la Asamblea Departamental, junto con su familia, después de ser víctimas de un atentado sicarial, al negarse a pagar una extorsión.